La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala dio a conocer que por disposición oficial, ante días conmemorativos del mes de febrero, los módulos de atención ciudadana en la entidad no abrirán del 3 al 6 de febrero. El vocal de Registro Federal de Electores, Hugo Zamora, explicó que son 13 módulos fijos ubicados en Huamantla, Apisaco, Tlaxcala, San Pablo del Monte, Zacatelco y Calpulalpan, que no brindarán el servicio. El día del trabajador del INE, que es el 10 pero se adelanta para el 3, el día 6 porque es el 5 de febrero, siempre nuestro estatuto inclusive lo maneja así, que se descansa del 5 de febrero. Entonces van a estar cerrados, hoy dan servicio y se abrirán hasta el día martes. A partir del martes 7 de febrero, las y los ciudadanos en Tlaxcala ya podrán realizar cualquier tipo de trámite en estos espacios, como darse de alta al padrón electoral, solicitar cambios de datos de su credencial o bien trámites por reposición, ya que también sirve como identificación oficial. Los seis módulos semifijos que visitan las comunidades tampoco otorgarán el servicio. Más información sobre la ubicación de los módulos o bien para agendar una cita, puede comunicarse al 01246 46252 99. Con información de Adon Morales, Sistema de Noticias.